Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y al encontrarte, yo más te amo Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y al encontrarte, yo más te amo Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y al recostarme, sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz, irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y al recostarme, sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz, irresistible Oh Señor, irresistible es tu amor Oh, irresistible, irresistible es tu amor Tú más te busco, más de ti encuentro Y al encontrarte, yo más te amo Oh, irresistible es tu amor Y al encontrarte, yo más te amo Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y al recostarme, sentir tus latidos Y al recostarme, sentir tus latidos Profundo es tu amor, profundo es tu amor Profundo es tu amor, difícil de entender Difícil de entender Y siento tu paz, irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y al recostarme, sentir tus latidos Y al recostarme, sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz, irresistible Amén Amén Amén